Pues en este pueblo la verdad es que hemos tenido bastante suerte en el sentido de que no ha habido prácticamente casos, no sabemos de dos, tres casos aislados y yo creo que eso ha sido favorecido también porque la gente se ha tenido muy estrictamente a lo que son las normas del gobierno y de la comunidad. En ese sentido hay personas que se han tirado un mes y medio, largo, sin salir absolutamente de nada de casa. Es verdad también que en un pueblo como este las posibilidades de contagiarse en espacios públicos comunes cuando todo queda clausurado, el centro cultural, las tiendas han atendido por teléfono, etc. pues son menores, el transporte público ha dejado de utilizarse, etc. Pero yo creo que fundamentalmente ha sido porque la gente ha sido muy estricta a la hora de cumplir las recomendaciones del gobierno. Nosotros tenemos tres comercios que han seguido atendiendo de forma muy ordenada, pedidos telefónicos, atención en la puerta sin que la gente pasara adentro, etc. Y ha sido como un retorno para muchas personas a valorar el comercio local y la aportación que han hecho las personas que nos han permitido hacer la compra diariamente. El lunes ya abrió una de las peluquerías que tenemos aquí y la vida va haciéndose más fácil y más normal, ¿no? Dentro de esta nueva normalidad que a veces nos toca vivir. Sí, no, aquí no hay, ahí digamos que hay espacio y metros cuadrados suficientes para que no se produzcan ni concentraciones de personas ni problemas de circulación, ¿no? Aparte que el campo lo tenemos muy cerca y en un radio de un kilómetro alrededor del pueblo se pueden dar paseos bien bonitos, ¿no? Con toda la sierra al fondo, etc.